Fue maravillosa, mrs. Abogu. Fue maravillosa, mrs. Abogu, ¿le gustó el evento? ¿Le gustó el lugar? Sí, es hermoso. Señorita Gumus. Señor Enjin, felicitaciones. Te felicito, querida. Esta noche fue solo tuya. Todo el mundo se enamoró de tu colección. ¿Estás seguro? Por supuesto. Además, los jefes nunca les mienten a sus empleados. Entonces estoy feliz. Y también a los jefes. Les gusta motivar a sus empleados cuando lo merecen. Gumus, esto es para recordar esta noche. ¿Por qué te molestaste, Enjin? Muchísimas gracias. Es hermoso, pero ahora de verdad me siento muy mal. No pensé en un regalo para ti. No te preocupes. Vamos, póntelo. Me lo pondré, pero no ahora. Le prometí a Mehmet que no le quitaría este. Pero hagamos una cosa. Te prometo que me lo pondré cuando lleguemos a Estambul. Bueno, está bien. Bueno, está bien.